Música Bueno amigos, parece que ha llegado el día en el que definitivamente Roblox se le ha ido Directamente se le ha ido un poco la castaña Porque no tiene ningún sentido lo que ahora mismo estamos viviendo Efectivamente amigos Ha llegado el día en el que Roblox está baneando el mayor número de jugadores de Roblox de la comunidad Es increíble, ya ha caído un montón de gente Y este vídeo es para que a ti tampoco te bane o que tengas cuidado o que te prepares Porque seguramente a ti también te va a banear Si es que cumples uno de los requisitos que yo te voy a decir a continuación Roblox está baneando a todos los jugadores Incluso youtubers de Roblox, desarrolladores, todo tipo de jugadores Que en su nombre tengan dos letras acabadas o en el principio o alguna cosa rara Aquí os lo muestro Si vamos a mi lista de amigos seguro que encontraré a alguien Por ejemplo este simpático de aquí que se llama Raco barra baja youtube Bien esta es una cuenta secundaria que yo tengo que ahora mismo no me acuerdo de la contraseña Pero seguramente ya estará baneada En efecto amigos todo el mundo que tenga el nombre acabado en yt o youtube Automáticamente será baneado por Roblox Ya os avisé ayer en un tweet que decía Parece que Roblox está baneando a los jugadores por tener en su nombre las letras it ¿Alguien tiene pruebas de mensajes de baneo? Y si amigos os enseño un mensaje como sería Roblox acorde al reciente cambio de sus estándares comunitarios Renovó su política de sanción respecto a los enlaces externos Se indica que Gilded y Discord son sitios permitidos Pero deben regularse con poliservice Es decir que si vosotros tenéis el nombre de yt Os saldrá un mensaje de baneo que os cambiéis el nombre automáticamente Claro pero mucha gente pensará Pero como voy a cambiarme el nombre Si cambiarme el nombre en Roblox cuesta 1000 Robux Y claro pues básicamente si Roblox te banea por este objetivo Te da la opción de cambiarte el nombre gratuitamente Por otro lado montañas de jugadores ahora mismo están preocupados Porque no tienen esos 1000 Robux Y quieren, bueno están esperando básicamente a que ya les banee definitivamente Roblox Porque lo está haciendo Roblox poco a poco No es todo de golpe Así que los que tenéis el nombre acabado en yt Os van a banear ayer, hoy o mañana Así que iros preparando Y si no tenéis 1000 Robux para cambiaros el nombre Lamento deciros que si, os van a banear Estas son las decisiones que ha tomado ahora mismo el señorito Roblox No tiene ningún sentido Pero sentido ninguno Porque esto, mirad Pero en cambio en nuestro perfil Si que podemos poner Mirad Si que podemos poner el enlace a nuestro canal de Youtube En nuestro perfil si que se puede hacer Pero en cambio en el nombre No podemos poner yt Que alguien lo entienda a que me lo explique Porque es que yo todavía no lo acabo de entender También vais a recibir un mensaje como este de Roblox Vale, que os dice que es Perdonad por la confusión La camiseta o no se que Has ido de vuelta a tus assets Por favor Resetea tu nombre de usuario El nombre de usuario anterior Directamente redirigía fuera del sitio de Roblox Con el nombre de yt Lo que es una violación de nuestros términos De política de seguridad de Roblox Thank you Ese es el mensaje que estamos recibiendo Todos los que nos está baneando Roblox Por tener un personaje en Roblox Que tenga el nombre yt Dejadme mirar Si mi cuenta de raco barra baja y t Está baneada Bueno, parece ser que todavía no me ha llegado el turno Todavía no me van a banear por suerte Pero bueno, seguramente me banearán mañana O pasado mañana Ya veréis, es cuestión de tiempo De recibir el mensaje De que me gane el nombre Y que estoy baneado unos días O lo que sea No sé lo que van a decidir Eso que os decía Si yo quiero cambiar el nombre de usuario Vale, que tengo aquí yt Si lo quiero cambiar Me cuesta mil Robux Y claro, en esta cuenta yo no tengo mil Robux Yo no creo que todo el mundo tenga mil Robux Para cambiar el nombre Y quitarme esto de yt Si todavía tenéis dudas de que si esto es verdad o no Vamos a ver como un trabajador de Roblox Un staff Le contesta un correo a una persona Que ha baneado Y se lo explica Lo podemos leer en Bloxy News Si tiene alguna referencia a un sitio fuera de la plataforma En su nombre de usuario o un activo Se recomienda que elimine la referencia si es posible O sea, costará mil Robux Roblox está comenzando a tomar medidas Sobre los usuarios que vinculan sitios fuera de la plataforma En lugares de los permitidos por Roblox Y aquí tenéis lo que os decía Aquí tenéis el correo Como un staff de Roblox Le está explicando a una jugadora Que le ha baneado su cuenta El por qué no se puede utilizar El barra youtube O el yt Esto es ahora mismo Muy ofensivo Para Roblox Y nos va a banear En cuanto pongamos Algo de esto En nuestro nombre Podéis parar el vídeo Si queréis leerlo Y tenéis el inglés tan bueno como yo De entender todo esto Lo que está diciendo Así que amigos Lamentablemente Estas son las noticias de Roblox De hoy Solamente queda esperar Que Roblox me banea A mí también Por esa cuenta secundaria Espero que a vosotros No os baneen a todos Pero sí Están baneando a todos Así que ir con mucho cuidado Si tenéis la oportunidad De cambiar el nombre Pues bueno Son mil Robux Así que Vosotros mismos chicos No sé qué decir Estoy muy enfadado Gracias por verme Como siempre amigos Acordad de suscribiros Para más noticias de Roblox Eventos y promocodes Gratis de Roblox Y nos vemos mañana En el siguiente vídeo Espero traer buenas noticias Y no como la de hoy Pero bueno Cuidarse mucho Guapetones y guapetonas Y hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!